La Policía Nacional, las libras, los discapacitados, haciendo un correcismo. Porque no, con nuestra identidad, e invitados a la vez también, porque todos estaban en casa de nuestra familia, con tanta corrección. Y le decimos ya... ¿Verdad? No, 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 no. y 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